Vamos a entrar aquí al rodeo Night Club, estamos en San José, California. El segundo evento del día, primero fue Salinas en un rodeo, y ahora estamos aquí. Va saliendo la revancha norteña y por supuesto va a entrar la velita. Oye como suenan los trombones, al ritmo que suenan los metales. Oye como suenan los tambores, así son alegres mis amores. Muy bien, muchachito, muy bien, muy bien, muchachito, muy bien, muy bien, muchachito, muy bien. Ese rico me gusta, y a ti. Ay, esa cumbia sí me gusta a mí, ay, esa cumbia sí me gusta a mí. Porque tiene un movimiento que, porque tiene un movimiento que, se baila así, como yo. Mírame, muévete, para allá, para acá. Oye como suenan los trombones, al ritmo que suenan los metales. Oye como suenan los tambores, así son alegres mis amores. Muy bien, muchachito, muy bien, muy bien, muchachito, muy bien, muy bien. ¡Celébrame los amores que me hago lo más reciente! Yo repuse mi potra, la cantando gracias a los amigos. Una historia más, no más, no es. Lo que suelo, gracias por estar aquí. Yo repuse mi potra, la miel, la raíz de este, que por amar está mi vida a condenar. Puedo jurarles que hasta duermo de una vez, me tiene loco, su trompa y su mirada. Estoy esperando que aparezca por la calle, con su cadencia al caminar como se muere. Y me aviento tu pelo en su hogar, yo solo que grita, porque ruete en las paredes. ¡No, no, no, gracias! Porque tuviste que cruzar ante mis ojos, tú sabes bien que yo no mido consecuencias. ¡Mitire, sí, no, perro! ¡Mitire, sí, no, perro! ¡Mitire, sí, no, perro! Tienes que abrir, yo no sé ni qué me espera. Naturaleza, yo no te he hecho el que me diste. Tanta belleza, una mujer con chingadera. 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 Tanta belleza, una mujer con chingadera.